Soy muy buen amigo pero también malo, para los que ocupen aquí está mi mano Me gusta mucho gozar de la vida, ayudo a la gente que más necesita Hago con todo, si no me importa, no hay derecho a ser mi persona Pero si no me traicionas Y me cambia la voz, sin cabalos mil, me volvete Y yo sin casarnos, sin casarnos, sin casarnos, sin casarnos, hasta acabarnos Desde cerrados, volver y mandarnos, a que si me sube la luna Que se amara, ya que se vuelva, donde se va a cerrar el fin de lo que sigo ¡Y me hago maldito! ¡Gracias! ¡Gracias!